¡Muchacha! ¡Hola! ¿Cómo que usted es de Informe 11? Sí, mucho gusto, Diana Celedón. ¡Qué placer tener a la periodista Diana de Informe 11, una muchacha que trabaja con mucho empeño! ¿Le gustaría pasar a mi casa a tomarse un cafecito, ser chiseño? ¡Ay, cómo voy a negarme a semejante invitación! El café está riquísimo, está de las mil maravillas. También está mi tía Ana, que nos hizo unas tortillas. ¡Vamos entonces! Ricardo es un joven sarchiseño que tiene un ranchito en su casa, dedicado a nuestras tradiciones. Muebles antiguos y el olor a tortillas pañadas siempre acompañan la tarde. Diana, a mí me gusta el café por la tarde, también me gusta por la mañana, pero más me gusta cuando lo tomamos con las tortillas que hace mi tía Ana. ¡Ay, cómo está! ¡Mucho gusto! Vea qué manera de presentación, esas tortillas deben estar riquísimas. ¡Nos quiero! ¿Es cierto que ustedes nos invitan al cafecito? Sí, claro, con mucho gusto. Sarchí somos conocidos, pero al ver de Vegas el Cantón, un pueblo importante para el desarrollo de toda la nación. Del arte y pintura del país somos pioneros, estos colochos nos han llegado a recorrer el mundo entero. En un lugar especial del ranchito hay una foto de un elegante hombre con lentes oscuros y sombrero. Es quien sembró en Ricardo la semilla de las coplas, retahílas, bombas y canciones. Su abuelo, al morir, dejó más de 200 canciones sin haber aprendido nunca a leer o escribir. Claro, es una herencia que uno lleva, de la cual yo me siento orgulloso, de esas raíces a las cuales pertenezco. Mi abuelo, Don Venero, conocido por todos, fue quien inculcó eso en mí y en nuestra familia. Nosotros veníamos aquí al rancho a tomar café, a compartir con él y cuando mi mamá nos regañaba, él nos tiraba una bomba para jodernos. Entonces uno como que aprendió y uno le respondía, pero el canto, las bombas, todo eso era como solo de él. Ya cuando él falta, yo soy el que decido como que eso no tiene que morir. Siempre lució sombrero y lentes negros. Este sombrero fue de los últimos que llevó en vida. Que viva Valverde Vega, la tierra donde nací, y como soy sarchiseño, por eso les canto así. Que viva Valverde Vega, la tierra donde nací, y como soy sarchiseño, por eso les canto así. Hay carreta sarchiseña, pareces un colibrí, pintada de mil colores por los hijos de Sarchi, por los hijos de Sarchi, por los hijos de Sarchi. Desde aquí este joven coplero ha saltado en defensa de Costa Rica. Su primera copla se hizo muy famosa cuando llegó a medios de prensa internacionales. Hubo una historia por ahí con un periodista deportivo mexicano que ofendió a los costarricenses. Y un día le hice yo las retajidas y las bombas. ¿A quién no le vas, eh? ¿A quién no le vas, mi querido John? ¿A quién no? A Costa Rica. A los que se creen buenos, que no son. Dice que nos creemos buenos y que el fútbol no sabemos jugar. Quizás es la cara del chicharito en la última eliminatoria en mi tierra. No recuerda porque estaba a punto de llorar. Mientras disfrutamos del cafecito recién chorreado y las tortillas con queso y natilla, su tía, muy orgullosa, nos pone al día con las ocurrencias de Ricardo. Así es, todos estamos muy satisfechos y muy contentos. Y todo eso nos da mucha alegría familiar porque a él todo le sale de maravilla. Sí, coplas y todo lo que él quiere decir le sale. Usted me escucha recitar y pensará que soy de la bajura. Se equivocan, señores. Soy Sarchi, seño de cura pura. Un joven que se dio a la tarea de rescatar nuestras tradiciones. Y que desde su casa en Sarchi le muestra al mundo que tiene mucho que decir. Ricardo, muchas gracias por invitarnos a ese cafecito sarchiseño que además estuvo acompañado de coplas, de bombas y de hermosas historias. Y este joven sarchiseño que pronto será periodista quiere agradecerlos. Ha sido un placer conocerlos. Espero que muy pronto en el set de Informe 11 ojalá podamos vernos. Para mi pueblo compongo con cariño, talento y esmero gracias a la herencia que dejó plasmada en mí mi abuelo, don Venero. Sí, señor.